¿A qué te refieres con que el helicóptero se dañó? Consigue otro, hicimos un trato. Señor Ngin, escúchame. Tenemos otros negocios. Escúchame, no me importa los otros negocios. Solo necesito saber si me vas a enviar al helicóptero aquí, ¿sí o no? Señor Ngin, puede dirigirse a Antalya con su auto y tomar un avión si eso le sirve. Escucha, lo que necesito es un helicóptero. Sé perfectamente que puedo ir a Antalya en auto. Pero si tomo un avión en Antalya... No me sirve un avión, después iré al aeropuerto. Escúchame con atención. No me importa lo que hagas. Me pasarás a buscar en el lugar que acordamos. O juro que haré que te arrepientas de haber nacido. Señor Ngin, por favor. ¿Me escuchaste? Está bien. Le dieron custodia completa. Pero debió tener mi autorización para llevársela al extranjero. Entonces, ¿cómo lo hizo con eso? Bueno, Ngin tiene una tía. Creo que envió a Lara con ella. Dios mío. Recuerdo que me hizo firmar un papel. Pero no pensé que era un permiso. Y además me presionó para que me fuera de Estambul. De hecho, estaba en camino esta noche, pero no podía irme sin despedirme de Lara. Por favor, no se preocupe. Todo va a estar bien. La vamos a ayudar en todo lo que podamos. A mí me parece que todo este asunto de París es una mentira. Debes saber que cualquier persona podría encontrar a su niñera, ¿no?